Hola, yo soy el Mr. Kubora y gracias por estar conmigo otra vez donde comparto mis libros favoritos con ustedes. Hoy tengo el libro De Vuelta a Casa escrito e ilustrado por Oliver Jeffers y en la contraportada tenemos Había una vez un niño que un día se quedó atrapado en la luna y no estaba solo. Punto, punto, punto. Tres puntos. Entonces cuando buscamos un libro siempre miramos la portada, la contraportada y a ver si algo nos llama la atención. Como siempre queremos estar creciendo nuestras ideas y vamos a pensar en nuestros personajes, en qué están pensando y en cómo se sienten. Entonces aquí tenemos De Vuelta a Casa por Oliver Jeffers. Vamos a ver. Me dice gasolina. De Vuelta a Casa por Oliver Jeffers. Había una vez un niño. Que un día, mientras metía sus cosas al armario, encontró un avión. No recordaba haberlo dejado ahí, pero se le ocurrió que igual saldría a volar en él inmediatamente. El avión despegó del suelo y se elevó hacia el cielo. Alto, 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 muy alto, mucho más alto. De repente, el avión empezó a hacer ruidos. Se había quedado sin gasolina. Ahora, el niño estaba atrapado en la luna. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Estaba completamente solo y asustado. Arriba, en el espacio exterior, alguien más también estaba en problemas. Su motor se había descompuesto y, llevando la nave hacía una luz que titilaba, aterrizó de golpe en la luna. Tanto el niño como el marciano oían ruidos en la oscuridad, y ambos temían lo peor. Está pensando el marciano. Está pensando el niño. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, cada uno se dio cuenta de que había encontrado a alguien que también estaba en problemas. Así que ya no estaban solos. El niño le mostró al marciano su tanque vacío, y el marciano le mostró al niño su motor descompuesto. Juntos se pusieron a pensar cómo arreglar sus máquinas y cómo volver a casa con ellas. El niño brincó a la tierra para recoger las cosas que necesitarían. Brincó hacia abajo, directo al mar. Y nadó hacia su casa. Y aquí dice, aquí dice, de vuelta a casa. Como lento. Pero cuando llegó, estaba muy cansado, y se sentó en su sillón favorito, solo para descansar un poco. Su programa favorito estaba por comenzar, y se puso a verlo. De pronto, se acordó de lo que tenía que hacer, y corrió al armario para tomar lo que necesitaba. Salió corriendo y gritó, pero no hubo respuesta. No podían oírlo. El niño escaló hasta un lugar más alto, volvió a llamar, y esperó. Esta vez, alguien bajó una cuerda. El niño empezó a subir, y el marciano empezó a jalar. Al poco rato, el niño estaba de regreso en la luna. El niño reparó el motor del marciano con la llave de tuercos apropiada, y el marciano llenó el tanque de gasolina del niño. Se despidieron, y se dieron las gracias por la ayuda de cada uno le había dado al otro. Se preguntaron si volverían a encontrarse algún día. Después de una larga noche, finalmente, los dos pudieron dejar la luna. El niño tomó un camino, y el marciano otro, ambos de vuelta a casa. Esta es la última. Como que llegó un paquete, lo abrió, lo puso, se fue. Y aquí dice, hola, hola. Y este es, de vuelta a casa. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Espero que disfrutaste el libro. Como siempre, cómo creciste tus ideas, y cómo estaban nuestros personajes. En qué estaba pensando, en cómo se sentían. Y también, este libro se trata mucho de la amistad. De cómo podemos buscar soluciones a los problemas. Entonces, que estamos pensando en este. Si vas a volver de leer, tú puedes pensar un poco más en qué es la amistad. Y también, cómo buscan soluciones cuando hay un problema. Gracias por estar conmigo. Que tenga un buen día, y nos vemos la próxima vez. Adiós.